Un, dos, tres, y yo Camisón, no piensa en nada, camisón Se enamora de una artista Ella piensa que está lista Camisón, déjame darle Porque si me no le duele Pero cuando llega la noche Camisón, déjame darle Solo se limpa las unir Flora y nega una vestuña Lai, 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 lai Lai, 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 lai Pelos locos contra el viento Camisón, no pierde el tiempo Camisón Sabe que la vida es larga Pero una sola no le alcanza Camisón Va buscando las canciones Que le expliquen emociones Camisón pasa dos días Y inventando melodías Pero cuando llega la noche Y la razón en la noche Solas en mi corazón Llora y nega una ventunia Lai, 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 lai Gracias por ver el video